Música Estamos hoy desde el corregimiento de Caño Viejo Palotar y todos sus veredas, y Cenejito, El Vidrial y todas las veredas aquí cercanas un programa más con este programa de participación ciudadana Mi Barrio Adelante para toda la comunidad de esta zona Hoy estamos cumpliendo nuestro quinto Mi Barrio del año con una meta de 10 Mi Barrio que queremos hacer La Biblia del Buen Gobierno son las comunidades y por eso hoy estamos aquí con toda la comunidad de este corregimiento de Caño Viejo Palotar para traerles todas las ofertas de servicio del gobierno de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!